Bienvenidos queridos estudiantes de cuarto de secundaria a una clase más de razonamiento verbal. Mi nombre es Pablo Astorga y en esta clase número 6 vamos a tener el tema de análisis y producción de textos críticos. Vamos entonces a la clase. En primer lugar vamos a definir qué es un texto crítico. Un texto crítico es aquel que aborda un problema concreto de la realidad desde un punto de vista determinado, usualmente desde una perspectiva crítica. Su intención es generar el debate y hacer que los lectores puedan cuestionarse respecto al abordaje del problema en el texto. En pocas palabras un texto crítico lo que intenta es hacernos cuestionar la realidad. ¿Y qué es la crítica? La crítica es el cuestionamiento de la realidad a partir de un análisis exhaustivo de la misma. Es decir, para que nosotros podamos cuestionar la realidad y poder hacer crítica necesitamos conocer la realidad y sobre todo conocer los problemas de esto. Para ello es necesario observar y analizar profundamente el problema o los problemas que tiene la realidad y obviamente a partir de este análisis cuestionar, es decir, el problema que se desea cuestionar y sobre todo construir un punto de vista argumentado sobre el mismo. Aquí en el cómic, en la tira cómica de Mafalda hay algo interesante porque se muestra un ejemplo de pensamiento crítico. En la primera viñeta dice, pero libertad, lo estás poniendo al revés. Habla del mapamundi, ¿no? Al revés respecto de que la tierra está en el espacio y el espacio no tiene ni abajo, ni arriba, ni abajo. Eso de que el hemisferio norte es el de arriba es un truco psicológico inventado por los que creen que están arriba para que los que creemos estar abajo sigamos creyendo que estamos abajo y lo malo es que si seguimos creyendo que estamos abajo vamos a seguir estando abajo, pero desde hoy San se acabó. ¿Dónde estabas Mafalda? No lo sé, pero algo acaba de San se acabarse. Si se dan cuenta, libertad, ¿no? Es bastante inteligente y ha utilizado el pensamiento crítico para obviamente criticar la idea del arriba y el abajo como conceptos significativos de imposición de un poder, ¿no? Entonces es muy interesante ahí cómo se despliega el pensamiento crítico. Continuamos entonces con la clase. Las características de todo texto crítico. Primero, tienen un mensaje determinado por la toma de una posición específica respecto a un problema. Usan argumentos bien definidos. Eso es lo más importante. Cuando digo argumentos bien definidos, me refiero a argumentos fuertes. Aquellos que a través de la lógica son difíciles de refutar o tienen mucha razón. Tienen un lenguaje que busca el cuestionamiento. De nuevo, la pregunta es muy importante. Interpelar la realidad. Abordan el tema desde la visión problema-solución o causa-efecto. Y cuáles podrían ser textos críticos. Ensayos, artículos de opinión, debates, textos polémicos, etc. Vamos a la estructura de un texto crítico. La estructura de un texto crítico es la misma de los textos argumentativos. Vamos al ejemplo estructural. Todo texto crítico tiene esta estructura. Un tema, una tesis, una serie de argumentos o argumentación y una conclusión. Pongamos como ejemplo. Tema, el amor adolescente. Tesis, el amor adolescente no es un amor sino una ilusión. ¿Qué es la tesis? La tesis, como se habrán podido dar cuenta, es una afirmación. Es una afirmación que voy a defender. Usualmente parte de una pregunta, ¿no? Para ti, ¿qué es el amor adolescente? Y ahí nace mi tesis. El amor adolescente no es amor sino ilusión. Entonces, a partir de eso, yo voy a poder plantear una tesis y la tesis se va a defender en la argumentación. Pongo el ejemplo. El amor adolescente no es amor porque el amor es un compromiso de larga duración. No es solo darse besos y tocarse. Exige conocimiento mutuo. Es parte de un proyecto de vida. No se contenta con las apariencias o ilusiones. No le teme a la discusión sino que de ellas se refuerza y madura. Como vemos, todos esos puntos son argumentos que van a hacer más fuerte mi tesis respecto al tema. Por último, tenemos la conclusión. En la conclusión se puede deslizar una solución, se puede reafirmar la tesis o resumir todo lo expuesto. Y esto sería parte de la estructura. Aunque creamos que nos hemos enamorado y tenemos el amor al amor de nuestra vida, en la adolescencia es muy difícil que esto se le llama amor, ya que es pasajero y solo una ilusión. Esto es un texto crítico desde la perspectiva de un punto de vista utilizando una tesis y argumentos. Como nos damos cuenta, el texto crítico es un texto argumentativo. Muy bien, ahora vamos a poner un ejemplo, vamos a realizar una de las actividades. Vamos a leer el texto Culturofobia de Marco Aurelio de Negri. Este texto está en tu libro de trabajo. Vamos a leerlo y vamos a resolver las preguntas. Allá vamos. Culturofobia por Marco Aurelio de Negri. El desafecto que profesa nuestra sociedad en relación con la cultura es palmario. ¿Por qué este desafecto? Armando Robles trató de explicárnoslo manifestando lo siguiente en un artículo publicado el 17 de junio del 2001. La cultura, dice Robles, en el peor de los casos se espanta y en el mejor inquieto. Y en todos los casos nos mueve el piso, positiva o negativamente. En resumen, la cultura no nos deja tranquilos en nuestro habitual estado sonambúlico de así somos. Concuerdo con lo antedicho y expongo enseguida algunas consideraciones adicionales. Los marxistas han subrayado y con razón el hecho de que la persona alienada que no advierte su alienación termina cosificada y la persona cosificada tiene la conciencia fosilizada, como decía Leopardo Chiapo. Y el fósil ya no es ni puede ser un proyecto de vida, sino hecho cumplido. Fosilizarse en sentido figurado significa estancarse sin posibilidad de evolucionar. Fosilizarse es anquilosarse, paralizarse. Una persona cosificada ya no reacciona ante la cultura. El alienado, consciente de su alienación, puede temerla o inquietarse por ella, pero el cosificado no. El asunto es pues muy grave porque la cosificación de los seres humanos avanza indetenible. Reaccionar ante la cultura positiva o negativamente es un signo vital, pero no reaccionar es un signo de muerte. En el siglo XIX el problema era averiguar si Dios estaba vivo o muerto. Según Nietzsche, Dios había muerto. A mediados del siglo XX, como dice Erich Fromm, la cuestión era averiguar si el hombre estaba vivo o muerto. Pregunta que hoy, por supuesto, sigue siendo válida. Muy bien, eso fue Culturofobia y fue un texto bastante interesante que nos habla sobre cómo la gente le tiene miedo a la cultura y habla de dos términos. El término alienación, que es la pérdida de la conciencia ante una identidad, y el término cosificación o cosificado, es decir, aquella persona que se ha convertido en una cosa, ya no es un ser humano, es decir, ya no puede pensar, se ha fosilizado, es decir, se ha quedado como un objeto. En este caso, como un objeto de consumo, ¿no? El ser cosificado. Ahora sí vamos a responder a estas cinco preguntas. Obviamente, Marco Lele de Negri ha sido muy crítico y ahora vamos a resolver nosotros mismos este cuestionario, que también está en su libro de trabajo. Número uno. Se infiere que desafecto tiene el sinónimo de... ¿Cuál sería la respuesta? Intermedio, nulo, contravenido, adverso. ¿Cuál sería la respuesta? Excelente. La respuesta es adverso. ¿Qué quiere decir la frase, la cultura no nos deja tranquilos en nuestro habitual estado sonambúlico de así somos? Aquí nosotros tenemos que resolver con nuestros argumentos qué significa aquella frase que está entre comillas. La respuesta sería, una de las respuestas, obviamente, que la cultura necesariamente genera un efecto impactante en los que acceden a ella y siempre te deja en una posición respecto a ella, es decir, contradice lo que es habitual, establecido y rutinario. Número tres. Inferimos que la persona cosificada, a, no tiene conciencia de su realidad y de su autonomía en su vida, b, no tiene poder de liberarse del otro, c, no puede pensar si es que debe trabajar diariamente, d, no tiene la capacidad de comunicarse con el resto. ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien, la respuesta es a, no tiene conciencia de su realidad y de su autonomía en su vida. ¿Por qué? Porque ha perdido la capacidad de poder ver la realidad, analizar la realidad y se ha encerrado como en una ostra en su propio mundo y obviamente ha perdido conciencia y autonomía. Cuatro. El ser cosificado ante la cultura, a, tiende a sentir temor o rechazo, b, le resulta placentera y divertida, c, contrariamente a lo que se piensa, se convierte en un signo vital, o d, es indiferente. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien, es indiferente. Por último, la número 5. Inferimos que a lo largo del texto el sentido de vida está relacionado con, a, el uso del lenguaje, b, el cuestionamiento sobre la realidad, c, el manifestarse a lo largo de un tiempo determinado, o d, intentar construir un tipo particular de idea de cultura. La respuesta es la B, el cuestionarse sobre la realidad. Y obviamente, obvio, quien está vivo, se supone que vivo, está también, es un ser, está en el mundo y es un ser pensante. Es decir, tiene la conciencia y la capacidad para poder analizar y criticar el mundo que lo rodea. Por ende, no está alienado, o peor aún, cosificado. Es decir, convertido, reducido, deshumanizado, convertido en objeto y deshumanizado. Muy interesante, entonces, el texto de Marco Aurelio de Negri. Continuamos con la clase. Muy bien, esta ha sido entonces la teoría con un texto de ejemplo. Espero que esta clase haya sido de su agrado. En su libro de trabajo están otros textos que deseo que realicen. Y nos vemos en una próxima clase. Recuerden que estos videos se hacen con mucho esfuerzo para ustedes, que son nuestros grandes alumnos. Queremos que llegue la mejor educación, más aún en este momento en donde las clases son a distancia. Mi nombre es Paolo Astorga. Espero que siempre se encuentren bien. Nos vemos en una próxima clase. Chao.